Viene de Medellín, hermana república de Colombia. Damas y caballeros, presentamos a Tegu, el metrallo Pérez. Su oponente esta noche presenta el registro de 16 victorias, 4 derrotas, 1 empate, 3 triunfos por el cabo. El peso 128 libras para 10 en la pelea. Viene de Pedregal, en la ciudad de Panamá, saliendo de la esquina azul. Señoras y señores, presentamos a Antonio Elborgo Fernández. Gracias. 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 Bajo. La recta abajo. La recta abajo. Trabaja tu vuelta. ¡Alzalo! ¡Alzalo! ¡Eso! ¡Eso! Mírate también. ¡Eso! 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 Abajo no le gusta. ¡Eso! ¡Eso! Solo abajo. Solo abajo. ¡Eso! 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 ¡Gordo, úselo, hombre! ¡Gordo, vamos, gordo! ¡Gordo, a la derecha, papá! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Está bien,ительно! ¡Ataquen! ¡Cuidado, Pablo! 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 Gracias.